La palabra entonces, el diputado Reginaldo Rivera de la Torre. Gracias. Tú estás considerado. Pediría que antes de que se tome el tiempo efectivo para mi participación, como se hace en el Pleno, hacer unas breves referencias de los documentos que el señor presidente de la COFETEL nos ha hecho llegar, porque son importantes. El decreto del lunes 9 de febrero, que ya leyó el diputado presidente, en los transitorios quiero señalar particularmente el cuarto. Dice el cuarto que habría que presentar el equipo celular, el chip inteligente, así como la documentación a la que se referían hace ratito para llevar a cabo el registro. Y me llama la atención particularmente el quinto que dice, el registro de los nuevos usuarios de telefonía móvil a que se refiere el presente decreto, deberá realizarse por concesionarios en forma inmediata a partir de su entrada en vigor. Es decir, los nuevos equipos que se iban a adquirir a partir del 9 de febrero del 2009, se debieron haber registrado, porque se estuvieron vendiendo teléfonos celulares sin registro, sin cumplir el mandato del decreto de febrero del 2009. El artículo 9A de la ley federal de telecomunicaciones dice, la Comisión Federal de Telecomunicaciones es el órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Autonomía Técnica, Operativa y etc. Es un organismo desconcentrado. Voy a leer en la parte conducente las bases de colaboración que celebraron la CEGOF, la COFETEL y otros organismos. En su parte medular, ¿qué dice? Bases, primera. El objeto del presente documento tiene por el objeto establecer las bases de colaboración entre la SCT, la CEGOF, para que esta última, a través de la RENAPO, verifique la identidad de los usuarios mediante el cotejo de sus datos personales contenidos en el RENAUT con el CURP, a fin de corroborar la información que proporcionen los usuarios de las concesiones para los efectos del artículo 44 de la ley federal de telecomunicaciones. Entonces, de ahí viene, ahora sí inicio mi intervención, de ahí viene la competencia de la CEGOF. Y si la COFETEL es un organismo desconcentrado, hablando de responsabilidades, y eso lo dije aquí en la comisión, si no se cumplió los términos del mandato, del decreto, pregunta, ¿se van a iniciar procedimientos legales que finquen responsabilidades al funcionario o los funcionarios que incumplieron los términos de este decreto? Pregunta, porque usted es un funcionario público y tiene esa obligación. Otra referencia. Hace ratito se hablaba de lo que dicen los medios de comunicación, rápido leo, el Universal, lunes 19 de abril del 2010. Por 12 mil dólares, aproximadamente 153 mil pesos, cualquier interesado puede adquirir un paquete con información que incluye desde el padrón electoral de todo el país, el registro de todos los vehículos comerciales, de lujo, transporte público y colección, hasta la población carcelaria, y el registro de todos los policías con fotografía, número de placa y número de inscripción. Pregunta, ¿cómo, mediante qué mecanismo o mecanismos nos van a garantizar o asegurar que esta información del Renault no va a ser hackeada, vendida o utilizada de alguna manera por la delincuencia organizada? Por sus respuestas, muchas gracias.